Supersticiosa estrategia de la razón Caba la incierta espera en esa zona de la verdad Supersticiosa estrategia de la razón Caba la incierta espera en esa zona de la verdad Por la mitad De los cruzados y de un adiós Limites trazando una voz De los cruzados y una voz Limites encauzando un adiós Siempre es 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 adiós Te pasa mi cabeza Mi cabeza es su conflicto no pretendo ser distinto sólo sigo mi camino Yo no sé cuál es el mío Y sólo pienso todo el tiempo Cuando sólo tengo tiempo Y si estuviera más enfermo te preguntaría Si es verdad Si es verdad Si es verdad Si es verdad Tu cabeza que tristeza Dice ella yo yendo a mi cabeza ¿Qué le pasa? Mi cabeza Mi cabeza es un conflicto No pretendo ser distinto Solo sigo mi camino Yo no sé cuál es el mío Y solo pienso Todo el tiempo Cuando solo tengo tiempo Y si estuviera más enfermo Te preguntaría si es verdad 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 Los árboles me protegen de tu mirada gris Que me dice que no es así Alguien me acompaña y me descubre así Escucha mis palabras y me dice así Mejor no despertar Prefiero imaginar que estoy ahí Mejor no despertar Prefiero imaginar que estoy ahí Música Música Los árboles me protegen de tu mirada gris Que me dice que no es así Alguien me acompaña y me descubre así Escucha mis palabras y me dice así Mejor no despertar Prefiero imaginar que estoy ahí Mejor no despertar Prefiero imaginar que estoy ahí Música 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 Mujeres que me envuelven Me incitan a tomar Las horas de la noche Mientras duerme en la ciudad Ella y su mirada Me incitan a actuar Ella habla y a su boca No la dejo de mirar Música 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 Mujeres que me envuelven Me incitan a tomar Altas horas de la noche Mientras duerme en la ciudad Ella y su mirada Me incitan a actuar Ella habla y a su boca No la dejo de mirar Música En el fondo de un vaso yo la puedo imaginar En los brazos de otro hombre no la puedo ni mirar Un beso de su boca quisiera yo probar Altas horas de la noche Mientras duerme en la ciudad Altas horas de la noche Mientras duerme en la ciudad Altas horas de la noche Mientras duerme en la ciudad A ver Será eso que escondes tras un muro Que ferve y siente gris callado Solo un grito de la memoria Una nostalgia del pasado O será la vida que tu olvido Obligó a ir atrás Que grita un recuerdo Susurrando una vez más Una vez más Será la noche gritando horas apiladas en la nada O la sociedad con tu soledad Que estableció esa mirada Será la actualidad de su criterio en los momentos de tu día Que dificultan el proceso intermitente De despedida De despedida De despedida ¡Gracias por ver! 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 que confieses la realidad Quiero verte en el invierno y gancharte en la oscuridad ¿Cómo logras creer que el mundo gira a tus pies? Es un juego psicológico Juego psicológico Juego psicológico Y el ardor de una cuchilla caliente que en tu pie se detiene quiero oírte gritar ¡Más! 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 Quiero verte en el invierno y gancharte en la oscuridad Es un juego psicológico Juego psicológico Juego psicológico ¡Más! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy buscando mi vida. No sé qué será de mi vida. ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? Voy buscando mi vida. No sé... ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será? ¿Cuál será mi destino? 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 Sos linda pero me estás matando de hambre Métete tus paisajes en el culo Sos insufrible a toda hora Es imposible sobrevivir No te quiero dar cuenta Hermoso tercer mundo Te lo diveremos en cada segundo Es imposible sobrevivir Trato de dejar de pensar en vos Pero no puedo Trato de dejar de pensar en tu realidad Que cada vez nos asesina más y más No te quiero dar cuenta Hermoso tercer mundo Te lo diveremos en cada segundo Es imposible sobrevivir Todo para unos pocos Nada para unos tantos Algo no funciona Algo tiene que cambiar Pero parece tan lejano Y aterriza tanto Ya sabes el costo Ya Ya lo sabes No No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!